Señoras, señores, el hombre de los dos timbres, llega el numerólogo. Bueno, me impresionaría el día que tenga tres. Ahí sí me impresionaría. Ah, sí. Se dieron casos. Sí, sí, sí. ¿Se pidieron casos? Sí, sí, de tres. Muy bien. Lando Buzanca. Aries, muy enamorados. En el amor y la salud para atrás, 25, la gallina y el número apostar. Pasamos al signo de Tauro. Contentos en todo, en amor y en salud, los sobrinos, el 68 y el número apostar. ¿Qué sigue? Géminis, que están para atrás en todo, amor y salud. Soldado, el número 12. Sigue ahora Cáncer, que vienen bien en el amor, en la salud para atrás. Cuarenta, el cura, el número para que jueguen. Pasamos a Leo, que están contentos en el amor, pero en la salud ahí a cuidarse un poquito. 57, escorobado, el número apostar. El signo de Virgo, mal en el amor, Miguel. En la salud, le saca la lengua. 53, el barco. El signo Libra, también le saca la lengua a todo. Mirá, los Librianos, lengueteros, salud y amor. 42, zapatillas. Vamos, Scorpio. Para atrás en el amor, pero bien en la salud, que es lo que importa. Linterna, 85. La salud hoy viene. Seguirán contentos en el amor y felices en la salud. Muy bien. 76, la llamas. Pasamos a Capricornio, que está para atrás en el amor, en la salud, más o menos. 69, mirá tu numerito preferido, vaca. ¿Qué numerazo? Acuarianos enamoradísimos en el amor. Mirá. Mirá, mirá. En la salud ahí. Mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. En la salud ahí, a esa. Y los pisianos para atrás en el amor, como siempre, vaca. Dios mío, pobre pisiano. Salud, saca la lengua. 77, las piernas, vaca. Sí, las piernas. Bueno, le pasamos a los numeritos. Dale, Aries 25, Tauro 68, Géminis 2, el numerito para Cáncer 40, para Leo 57, para Virgo 53, Libra 42, Scorpio 85, número de la suerte Sagitario 76, Capricornio 69, Acuario 90, Pisces 77.